de los centros educativos. Siete centros de educación básica del sector urbano de Marcala desfilaron el 14 de septiembre del año 2023 en conmemoración de los 202 años de independencia patria. Mucho fervor y colorido destacaron en las presentaciones que ofrecieron las escuelas de Marcala. ¡Gracias! ¡Gracias! La curiosidad como valor, la voluntad, la tolerancia, la solidaridad son los valores que presenta la escuela Paris Orlando Dubón y también su cuadro de danzas. Aquí viene la presentación de lo que es la escuela Paris Orlando Dubón que este día se presentan acá, en el perfil de las escuelas. Perfecto, esta es la Paris Orlando Dubón que este día se está presentando aquí en Marcala. El centro de educación básica de Javelino Martínez del barrio San Rafael haciendo su presentación, trae su banda, hay mucha expectativa por la banda que presenta el centro educativo, o sea, lo que es el Andrés Avelino Martínez. Y el centro de educación básica de Javelino Martínez del barrio San Ricardo y la presidenta de la escuela, generalización básica de Javelino Martínez del barrio San José y la presentación de unoscriptines. y aquí la banda la banda de la Andrés Avelino Martínez harán su presentación y aquí la banda 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 la la banda 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 la banda